Como brillan los ojos de una nubia Como sueñan los ojos de un poeta Por los ojos ardientes de un amante Aprendí que el amor es lo que cuenta Siempre abro los ojos a la vida Y los cierro para no mirar las guerras Le doy gracias a Dios por estos ojos Si con ello veo el sol y las estrellas Por los ojos de la mujer que amo Vuelan libres los pájaros del canto Pero en los ojos de un niño de la calle En esos ojos yo quisiera mirarme Pero en los ojos de un niño de la calle En esos ojos yo quisiera mirarme Y para los que ven con el alma Cuando miran mis ojos la pobreza Una lágrima asoma y me consuela Pero cuando tus ojos se enamoran Siento que toda tu alma es una fiesta Siempre abro los ojos a la vida Y los cierro para no mirar las guerras Le doy gracias a Dios por estos ojos Si con ello veo el sol y las estrellas Por los ojos de la mujer que amo Vuelan libres los pájaros del canto Pero en los ojos de un niño de la calle En esos ojos yo quisiera mirarme Pero en los ojos de un niño de la calle En esos ojos yo quisiera mirarme Gracias por ver el video